Uno de los derechos que generaliza el peronismo es el derecho a las vacaciones. Algunos griemios lo tenían, los ferroviarios, por ejemplo, los municipales, pero ahora se generaliza y también se hacen construcciones de hoteles sindicales en Mar del Plata, lo que provoca la fuga de muchas de las familias tradicionales que habitualmente veraneaban el barrio Los Troncos en Mar del Plata, que se van a empezar a mudar en sus veranos a Punta del Este, a Pinamar, a otros lugares. Vamos a ver entonces un informe sobre el turismo peronista. Viajar, renovarse. He aquí una humana ambición que hasta hace muy poco tiempo era de concreción reservada a quienes disfrutaban de cierta holgura económica. Esta joven señora prepara un largo viaje a juzgar por la variedad y abundancia de su equipo, preparativos justificados por una circunstancia tan feliz como propicia. Los pasajes kilométricos expendidos por el Ministerio de Transportes de la Nación en todas las boleterías de su dependencia, que son las del país entero. Trazado un itinerario que puede abarcar 4.000 o 6.000 kilómetros de extensión y adquirido el boleto en condiciones inusitadamente ventajosas, puede aprovecharse cualquier línea férrea o varias combinadas dentro del país. El Ministerio de Transportes de la Nación contribuye con la implantación de este propicio sistema del boleto kilométrico a impulsar el turismo, facilitar el conocimiento de nuestra tierra en sus bellezas naturales, monumentos históricos y en la materialización de las conquistas que en esta hora han cimentado nuestro progreso industrial y nuestra independencia económica. El Ministerio de Transportes de la Nación